Eh, chicos, ¿dónde estamos? Estamos parados en medio del océano ¿Qué hacemos aquí? Espera, el tiburón ha sido liberado Un tiburón viene a por nosotros ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! Estamos sin problemas Chicos, corred, corred, parece que hay más barcos Como nosotros, fijaros, tengo un arma Podemos matarlo con la pistola Sí, creo que tenemos que cazar al tiburón Vale, corre, Dagar Déjame un segundo, voy a saltar el agua Puede que esté por aquí cerca y a lo mejor lo veo Vamos a ver, eh, no sé Cuidado, Nacho, no vaya a ser que te vea y te muerda Estoy viendo peces y por aquí barcos Pero de momento no se ve a nadie, chicos Esto me da miedo, está por ahí al fondo Está por ahí, chicos Corre, corre, estoy en el tiburón Vale, 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 me subo, me subo No puedo subirme, entonces agarpamos en busca del tiburón No hay que matarlo, está ahí al fondo, corre No, no, espero que no nos coma La lancha motor acaba de pasar por encima nuestro Menos mal que no nos ha reventado Espera, alguien está disparando por ahí ¿Alguien lo ve? ¡Eh, el señor de detrás, fuera! Lo que está disparando a nosotros ¡Eh, mira, mira, mira! ¡Estoy en el fondo, no has visto, se me ha visto la aleta! ¡Corre, corre, corre! ¡Estoy, estoy! Sí, 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 sí Vamos a atraparle ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese tipo? ¡Ah, el tiburón, el tiburón! ¡Tres por alé! ¡Oh, no, 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 no! ¡Hemos volcado, chicos, hemos volcado! ¡Chicos, chicos, hemos volcado! ¡Sale de aquí! ¡Sale del barco, chicos! ¡Sale del barco! ¡Tenemos aquí el tiburón, chúmenos arriba! ¡Chicos, estamos parados! ¡Se me ha ido alocando! ¡Ah, me están comiendo! ¡Ah, me están comiendo! ¡Ah, me están comiendo! ¡Oh, tenemos que vencer al tiburón, chicos! Seguro que lo vencemos Este barco es mejor ¡Ah, mire, ¿por qué te has caído? ¡No, me has caído! ¡Te van a comer! ¡Corre, corre, síntate por ahí! Vale, espera ¡Oh, no, no! ¡Viene por nosotros, chicos! ¡Démonos! 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 Sí, parece que sí Aunque esperad, chicos Creo que el tiburón está justo por aquí Tenemos que aguantar estos segundos Hasta aquí llegar y a salvarnos el helicóptero ¿Dónde estás, tiburón? ¡Dagar, para el barco un segundo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Sí, buena idea! ¡Déjame ver! ¡Me voy a tirar al agua! Yo por aquí de momento no veo nada Hay como peces ¡Uy, peces amarillos! Y hay como muchos corales Pero no veo nada De hecho, me estoy quedando sin oxígeno ¡No, chicos! ¡Salgo para arriba! ¡Vale! ¡Corre, corre! ¡Sube rápido, Nacho! ¡Que creo que va a llegar el tiburón! ¡Vale, vale, no puedo subir! ¡Vale, estoy, Dagar! ¡Vamos a buscarlo! ¡Hay que ir a por él! ¡Tiene 900 de vida! ¡Pum! Pues entonces podremos 100% seguro Hay que ir con los demás barcos Sí, los demás barcos Están disparando Tiene que estar como por allá al fondo Creo que lo han visto allá al fondo, Dagar ¡Mira dónde disparan! ¡Oh, sí! ¡Tiene razón! ¡Uah! ¿Qué están haciendo? ¡Están chocando entre ellos! ¡Sí, parad! ¡Que somos todos el equipo! ¡Ah! ¡¿Qué hacen? ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡No vamos a morir! ¡Que vienen! ¡Acércate, acércate! ¡Le estamos quedando mucha vida! ¡Vale, Dagar! ¡Quédate quieto! ¡No, no, no, no! ¡Hay que ir para él! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Macho, corre! ¡Le queda muy poca vida! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡El tiburón ha sido derramado! ¡Sí! ¡Somos los mejores! Y ahora podremos comprarnos un barco mucho mejor Como por ejemplo uno de estos Incluso un arma, Dagar ¿Puedo comprarme esta pistola de aquí de mil? Pero tengo que comprarme Robux, ¿no? Voy a comprar 3.000 dientes 500 Robux para comprar cosas, Dagar Esto es muchísimo ¡Wow, wala! ¡Chetada! Ahora puedo probar un arma distinta Como esta de aquí Que lanza globos de agua ¡Tiene que estar súper chetado! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya la tengo equipada! ¡Aquí le toca el tiburón! ¡Oh, no, Dagar! ¡Te va a tocar a ti! ¡Oh, qué asustó! ¡Casi me toca! Ahora estamos en un patito de goma ¡En un patito de goma! ¡Qué raro! ¡Oh, ahí está el tiburón! Oye, chicos ¿Creéis que nosotros podemos serlo? ¡Oh, sí! ¡Claro que se puede, Nacho! ¡Me gustaría ir a atacar a por los demás! ¡Vamos, Dagar! ¡Ahora por este! Quiero ser yo el tiburón Para acabar con los barcos ¡Oh, ¿y dónde está? Porque no le veo por ningún lado ¿Alguien lo ve? No lo sé Pero tened mucho cuidado ¡No quiero que nos coman! ¡A mí usan los prismáticos! Quizá están muy lejos O como para aquel lado O algo ¡Qué raro! Yo tampoco lo veo ¡Qué raros estaré! ¡No te acerques mucho Porque el patito de goma Puede ser muy malo, Dagar! ¡No lo veo! ¡Disparad, disparad! Quédate quieto Quédate quieto un segundo Voy a bajar del barco A ver si puede estar por aquí Creo que... Con cuidado, Nacho Chicos, está por ahí al fondo ¡Está por ahí al fondo! ¡Corre! ¡Vale, hay que irse! ¡Hay que irse! ¡No puedo subirme! ¡Vale, vale, vale! Está aquí de frente No vayas a poner Porque puede que nos partan dos, Dagar Está aquí ¡Voy a dispararle! ¡A ver qué pasa! ¡Mira, al ando como globos de agua! ¡Qué extraño! Cuidado, creo que se está acercando, chicos Es un arma que dispara súper rápido La verdad que es genial Con los Robux Luego puedo comprar un arma Todavía mejor que esta, ¿no? ¿En serio? ¿Hay armas mejores? Pues supongo que sí A ver, el tiburón Tiene que estar para allá Rúdeale por este lado, Dagar ¡Vamos a pillar por detrás! ¡Sí, sí, sí! Fíjate, está como bajo la isla, chicos Como que bajo la isla Que viene... ¡Oh, oh! Está viendo ¡Dispararle, dispararle! ¡Oh, creo que le he quitado bastante daño! ¡Mira, mira toda la vida que le he quitado! ¡250, 214! ¡Dagar, corre, corre! ¡Oh, ahí viene! ¡Oh, no, no! ¡Vete, Dagar, que está por ahí! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, vale, vale Nos están persiguiendo, ¿eh? Muy rápido, chicos ¡Cuidado! Tenemos que traerle con los demás jugadores O creo que somos de los pocos vivos Creo que sigue por ahí, Dagar Está ahí al fondo, ¿eh? Está por ahí justo ¡Dagar, está ahí al fondo, mira! ¡Porque viene a por nosotros! ¡No, mira la debida que le he quitado con esta pistola! ¡Es buenísimo, Dagar! ¡Mmm, déjame ver! ¡Oh, no, pero sigue viniendo! ¡Que viene, que viene, Dagar! ¡Acelera, acelera, acelera, acelera! ¡Ah, está por ahí! ¡Disparle el agua! ¡Disparle el agua! ¡Cuidado, disparle los barcos! Bueno, dispara el agua No sé si le estaré dando o no Vale, vamos a acercarnos poco a poco Espérame ¿Puedo subir en esa cosa de ahí, Dagar? No lo sé No sé si deberías Es un poco peligroso, ¿no crees? ¡Abi, quédate por aquí! A ver si consigues matarlo ¡Hasta luego! ¡Vamos, chicos! ¡Me habéis abandonado! Espera, espera, vamos a recibir a este Espera, se ha subido un random con nosotros ¡Vamos, dispara, dispara, dispara! ¡Vamos, vamos! ¡Tiene que estar por ahí! ¡Pero no le veo, Dagar! ¡Míralo! ¡Lo tenemos! Vale, 10 de vida ¡Lo puedo matar, Dios! ¡69 de vida! ¡Está aquí debajo! ¡Dagar, no! ¡Nacho, no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Sí, por segundo! ¡Hemos ganado! Y eso significa que puedo comprar un nuevo barco ¡Me voy a comprar este de aquí que vale 2.500! ¡Es como un venero súper rápido! ¡Mira esto! ¡Wala, chaval! ¡Tanto dinero! ¡Sí, sí, sí! ¡Wala! ¡Este barco es enorme! ¡Qué catamaran más grande! Por cierto, ¿dónde está Dagar? No le veo por ninguna parte ¡Macho, soy el tiburón! ¡¿Qué? ¡Te ha tocado a ti! ¡Esto se puede tocar! ¡Oh, oh! ¡No lo puedo creer! ¡Pone que pasemos la bomba! ¿A qué bomba se refiere? ¡Vamos, Aby! ¡Yo conduzco! ¡Voy a ir a por vosotros! ¡Oh, este barco es increíble, Aby! ¡Tú prepárate para disparar a Dagar! Vale, pero seguro que está muy enfadado Sí, no lo sé Espera, ¿hay una bomba por ahí? ¡Oh, oh! Creo que le ha tocado a ese tipo de ahí ¡Corre! ¡Voy a comerme a todos! ¡Sí, voy a comerme a todos! ¡Si nos da la bomba y nos explota, podemos morir! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero ese tipo de ahí va a estallar o algo! ¡No lo sé! ¡Vamos a verle! ¡Oh, Dagar, Dagar, no! ¡Come a ese! ¡Nos va a comer! ¡No, no! ¡Vamos, sí! ¡Voy a comer al de la bomba! ¡Oh, pero ahora tienes la bomba tú, Dagar! ¡Ahora la bomba la tiene el tiburón! ¡No puede ser! ¡La tiene el tiburón! ¡No puede ser! ¡Va, que este eres tú! ¡Este eres tú! ¡Atropella, Dagar! ¡Atropella, Dagar! ¡No lo atropelléis! ¡A por Dagar! ¡A por Dagar! Espera, ¿quién tiene la bomba ahora? La bomba está como en medio del océano Pero esa bomba explota o algo Vamos a acercarnos por cuidado ¡Yo me he caído del barco! ¡Abi, ¿dónde estás? ¿Pero por qué te caes? Ven aquí, corre, corre ¡Chao, chao! ¡Me he intentado dispararle y me he caído! La bomba acaba de explotar Menos mal que no le ha tocado a nadie Si no moriríamos uno más Es que este catamarán es enorme, Abi ¡Mira! ¡Tenemos la bomba! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, rápido, Nato! ¡Maneja tú, Abi! ¡Maneja tú, Abi! ¡Maneja tú, corre! ¡Súbete por ahí! ¡Me voy a montar aquí! ¡Vale, vamos! ¡Corre! ¡Que estoy a la puta! ¡Dagar! ¿Dónde estás? No pretendo nos atacar ¡No me caes esa bomba! ¡Auch! ¡Me están haciendo mucho daño! ¡Hay gente muy dura aquí! ¡No le veo, Dagar! ¿Dónde estás? ¡Queremos ir a por ti! Sí, te vamos a ayudar ¡Dinos dónde estás! No sé si me ayudaréis Bueno, vale Voy con vosotros ¡Hola! ¿Cómo que con nosotros? ¿Estás por aquí cerca? Yo no te veo por aquí ¡Sí! ¡Os estoy viendo! ¡Abi! ¡Para el barco! ¡Para el barco! ¡Para el barco! ¡Hay que salir a dispararle! No te veo, Dagar, ¿eh? ¿Cómo que nos estás viendo? ¿Eso es mentira? Sí, fíjate Estoy justo por aquí ¡No te veo! ¡Es mentira! ¡Es una plampa! ¿Dónde estás? ¡Ahí viene! ¡No me va a ser barco! ¡Que me caigo! ¡Abi, para! ¡Para! ¡Abi! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no! ¡Voy a comer! ¡Se está moviendo solo! ¡Porque tenemos la bomba! ¡No, no! ¡Dinpara Dagar! ¡Dinpara Dagar! ¡Para matarle! ¡Antes de que explote la bomba! ¡Corre, corre! ¡Sí, me acabo de comer a este tipo! ¡Ya no puede pasarle la bomba a nadie! ¡Apor Dagar! ¡Apor Dagar! ¡Apor Dagar! ¡Vas a matar la bomba! ¡Oh, no! ¡No me va a comer! ¡Dinpara Dagar! ¡Dinparalo! ¡Ya, ya, ya! ¡No te voy a comer a todos! ¡Toma Dagar! ¡Qué locura! ¡Tiene 113 de vida! ¡Pero va a matar el barco! ¡No le veo! ¡Dagar! ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Está por aquí! ¡Está injusto aquí! ¡Abi, abi, abi! ¡Disparale! ¡No tiene vida! ¡Vamos! ¡No tenemos! ¡Qué comas! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡50, 30 de vida! ¡Vamos! ¡No! ¡Casi te comen, Nacho! ¡Estás a punto de morir! ¡Dagar, no podrás conmigo! ¡Vamos! ¡Oh, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡No quiero que me coman! ¡Por favor! ¡Es muy difícil disparar con esto! ¡Solo le queda 13 de vida! ¡No sé qué apagarle! ¡Ese! ¡El tiburón! ¡Sí, lo hemos conseguido, Nacho! ¡A la Dagar! ¡Eso fue increíble! ¡Yo quiero que me toque ser el tiburón! ¡A ver si tienes más suerte a la próxima, Nacho! ¡Oh, no! ¡Ahora viene otro a por nosotros! ¡Dagar, maneja tú, ¿vale? ¡Yo quiero dispararle! ¡Vale, está bien! ¡Voy a ser el mejor conductor del mundo! ¡Posiblemente podemos hacer una fiesta en el barco! ¡Mira esta zona de aquí! ¡Parece súper divertida! ¡Mira! ¡Ay, qué gusto estar en un barquito como este! ¡Nacho, ten cuidado! ¡A ver si te vas a caer y te van a comer! ¡Mira, el tiburón está por ahí al fondo! ¡Espera, que me caigo! ¡Uy, eso estuvo cerca! ¡Mmm, me lo marcaba por aquí! ¡Pero no lo veo más, Dagar, eh! ¡Me está destrozando esos barcos! ¡Tened cuidado! ¡Vete más lento por si acaso alguien nos mata! ¡A ver, déjame ver! ¡Veo por aquí peces! ¡Para el barco! ¡Voy a saltar un segundo a darme un bañito! ¡En serio, Nacho! ¡No te la juegues! ¡Está detrás! ¡Está detrás! ¡Está detrás! ¡Cuidado, Nacho! ¡Yo le disparo! ¡No, no, 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 no! ¡El barco se va a hundir! ¡Se ha hecho de noche y nos va a destrozar el barco! ¡Se viene, se viene! ¡Oh, no, 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 no! ¡Se está atacando! ¡En serio, Dagar, te ha atacado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está por ahí! ¡Corred, corred, corred! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No lo puedo creer, chicos! ¡Soy el tiburón! ¡Mira! ¡Wow! ¡Vamos a cazarte, Nacho! ¡Esto es increíble! ¡No me había tocado antes! ¡Ehm! Pero esto está un poco raro! ¡No veo ningún barco a los que comerme! ¡Hola, chicos! ¿Dónde estáis? ¡Estamos en una base petrolera! ¿Dónde estáis en una base petrolera? ¿Qué os referís? Espera, ¿estáis todos ahí? ¡Wow! ¡Pero, Ragar, ¿por qué se lo has dicho? ¡No, no, 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 no! Evidentemente. ¿Dónde están todos vuestros barcos? ¡Voy a acabar con vosotros! ¡Oh, creo que ya me están disparando! ¡Oh, no, tengo que meterme debajo del agua! ¡Me están haciendo mucho daño! ¡Uh! Parece que puedo tirar la plataforma petrolera desde abajo, ¿verdad? ¡Y ya, vamos! ¡No, no, no! ¿En serio? ¡Voy a comer bien este! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Me lo como! ¡Uh! ¡Ya me comí uno! ¡Qué rico! Sí, sí, disparadme porque os voy a tirar la plataforma petrolífera. ¡Vamos! ¡Ahora tengo que ir tirando cada uno de los pilares! ¡Uy, me parece que los tiburones eran tan fuertes! ¡Por aquí hay uno! ¡Tengo que comérmelo! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Sí, lo tengo! ¡Ch, ch, 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 ch! ¡Es un poco difícil! No puedo comerlo. Bueno, creo que voy a mejor tirar la plataforma. Chicos, ¿dónde estáis? ¡Estamos aquí, Nacho! ¡Hola! ¡No, me está pagando mucha vida, pero la plataforma petrolífera está a punto de caer! ¡Es que es muy difícil chocar contra esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, es así! ¡Se está cayendo, se está cayendo! ¡Corre, vaga! ¡Vamos! ¡Solo me falta tirar una más! ¡Y lo tengo! ¡Ya se cae o no se cae ya! ¡Oh, sigue por ahí en pie! ¿Cómo? ¿Por qué sigue en pie? ¡Uh, se está cayendo! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Nacho! ¡Te va a quedar menos vida! ¡Te estamos disparando! ¡Oh, te he caído! ¡Está levantando todo! ¡Oh, qué salto he pegado! ¡Ya, súbete rápido, te va a comer! ¡Voy a comer a todo el mundo! ¡Quién más me está disparando que se va a llevar la mía! ¡Toma, Dagarte! ¡Cómo, toma! ¡No, no me hagas a mí! ¡Oh, papá! ¡Cómo has podido, Nacho! ¡Acabo de comer a Dagar! ¡Y solo me falta tirar esto por aquí para que se caiga toda la plataforma! ¡Vamos, lo tengo! ¡Sí! ¿Dónde estáis? Voy a acabar con todos vosotros. ¡No, si te mato yo antes! ¡Te vas a enterar! ¡Parece que están por ahí arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Voy a comer a este de aquí! ¡Chan, chan, chan! ¡No veo a nadie, no veo a nadie! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Creo que puedo! ¡Oh, me acabo de comer a otro! ¡No sé cuántos quedan! ¡Ahí está! ¡Tengo que comerme a todos por aquí! ¡Mira cómo muevo todo! ¡Toma! ¡Hala! ¿Qué está pasando? ¡Ya lo tienes! ¡No me entero de nada! ¡Acabo de romper toda la plataforma! ¡Oh, oh! ¡Se está hundiendo! ¡Parece que esto por aquí sigue vivo! ¡Tengo que tirar esta plataforma aquí! ¡Vamos, tengo que romper esto! ¿Vale? Para que se caigan todos ¡Me quedan 30 segundos! ¡No sé si me dará tiempo! ¡Vamos, tengo que tirarlo! ¡Lo tiré! ¡Ahora sí! ¡Se ha hecho de noche! ¡Pero acabaré con vosotros! ¡Ale voy! ¡Mira, todo el mundo está afuera! ¡A comerlos! ¡Niom, niom, niom! ¡Qué rico! ¡Me acabo de comer a uno! ¡Niom, niom, niom! ¡Vamos a por otro! ¡Eso es! ¡No, no, no! ¡Otro más por aquí! ¡Mucha más gente! ¡Vamos, los tengo a todos! ¿Cuántos me quedan? ¡Me quedan solo cuatro! ¡Abi, te acabo de comer! ¡No, Nacho! ¡Uno más por aquí! ¡Me quedan dos y diez segundos! ¿Dónde está? ¡Es el de la torreta! ¡No, no, no, no! ¡No puedo, no puedo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Pero qué? ¡Vas a acabar con todo! ¡Me quedan solo tres! ¡Vamos, me quedan solo dos! ¿Dónde están? ¡No, me quedan dos segundos! ¡No! ¡Vamos! ¡No me da tiempo! ¡Oh, Nacho! ¡Vas a perder! Espera, 28 segundos extra. ¿Hay un helicóptero? ¿Qué? ¿Los van a salvar en helicóptero? ¿Dónde están? ¡Oh, no! ¡Van a escapar! ¡No los veo! ¿Dónde están? ¿Alguien los veis, chicos? ¡Qué extraña! Tienes que fijarte en el helipuerto, Nacho. ¡Tienen que estar por el helicóptero! ¡Vamos, sí! ¡Vamos a romperlo! ¡Acabo de ver a uno por aquí! ¡Vámonos, tengo! ¡Está aquí! ¡Te acabo de ver! ¡Tómalo! ¡Acabo de comer a otro! ¡Me queda solo uno, chicos! ¿Dónde está? ¡Esto se van a escapar todos! Creo que tiene que ir al helicóptero, pero no lo veo por ninguna parte. No veo a la persona que queda. ¡Vamos, no lo veo! ¡Se está yendo! ¿Cómo que se está yendo? ¿Dónde está el que queda, chicos? ¡Oh, no lo van a rescatar! ¡Sí, pero ¿dónde está? ¡Tiene que estar por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡No lo veo por ninguna parte! ¡Oh, no! ¡Se va a escapar! ¡Tengo que esperar un helicóptero! ¡Esa es la táctica perfecta, chicos! ¡Si lo espero por aquí, no saldrá! ¡Sí, utiliza tu instinto! ¡No le veo! ¡No le veo por ninguna parte! ¡Sí, guau! ¡El tiburón ha ganado! ¡Ese pibe se había ahogado o algo! ¡Es increíble! ¡Soy el mejor jugador del juego! ¡Qué suerte! Para más aventuras de Nacho y Dagar, déjate un like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal, así que ve a verlos todos, todos, todos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!